Richard Keaton nació en Yorkshire en 1842. Asistió a la Grammar School de Skarborov, donde desarrolló su pasión por los estudios clásicos. Años más tarde, escribió textos sobre la Grecia antigua, así como documentos sobre salud y medicina egipcia. Al terminar la escuela, comenzó a trabajar en un banco, pero en esta etapa de su vida se vio afectado por problemas de salud. Esto despertó su interés en la medicina, por lo cual se mudó a Edimburgo para estudiar medicina en la universidad. En 1869 comenzó un trabajo como oficial médico asistente en el dispensario para niños enfermos de Liverpool y también como ayudante en las clases de anatomía comparativa de la Royal Infirmary School of Medicine. Keaton defendió la investigación científica en medicina, la cual era ignorada por los médicos de aquel entonces, que favorecían el empirismo sobre la interpretación fisiológica al analizar los efectos de las enfermedades. En 1874, Keaton recibió financiación de la Asociación Médica Británica para investigar las corrientes eléctricas en el cerebro. Usando un galvanómetro reflector de Thompson como instrumento de medida, comprobó por primera vez en la historia distintas variaciones de la corriente cerebral, las cuales se incrementaban en estado de sueño y desaparecían después de la muerte. Publicó sus resultados en la revista Médica Británica en 1875. 15 años después, en 1890, este descubrimiento de la actividad eléctrica cerebral fue confirmado por tres laboratorios en Europa, Beck en Cracovia, von Markov en Viena y Danilevsky en Yarkov. Richard Keaton no hizo más descubrimientos científicos. Ocupó cargos clínicos en dos hospitales, fue decano en la Facultad de Medicina, presidente del Consejo Superior y como representante de la universidad estuvo en el Consejo General de Medicina. También ocupó el cargo de vicepresidente de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Fisiología. Keaton dedicó la última parte de su vida en asuntos civiles, primero como magistrado y después como consejero conservador. Fue presidente del Comité de Vivienda, trabajando para mejorar las condiciones de los suburbios donde vivían los trabajadores del puerto y expresando sus preocupaciones acerca de la pobreza en la población desempleada. También promovió el estudio de la ciencia en las escuelas en su rol como diputado y presidente del Comité de Educación. En 1907 fue elegido como alcalde mayor de Liverpool. Como un símbolo de aprecio y agradecimiento a sus servicios en la ciudad de Liverpool, el consejo instaló un busto en mármol de Keaton, el cual permanece en la Escuela de Enfermedades Tropicales. Este busto se mostró al público por primera vez en 1908 en medio de un gran aplauso. Richard Keaton fue uno de los profesores más apreciados de la universidad y su recuerdo fue esculpido con un epitafio sobre su tumba en 1926 que dice, un hombre grandemente amado. Para más información visite brainclinics.com.